¿Cómo se siente la selección mexicana? Vino de menos a más en esta primera ronda para terminar primeros con cuatro victorias y un descalabro. Estamos súper contentos, estamos con el ánimo al 100%, gracias a Dios se nos están dando las cosas y el primer objetivo se está logrando, que es terminar en el primer lugar y para adelante a la super ronda. Una pieza clave que ha tenido México es el relevo, tú eres parte de esto, en la noche contra el conjunto alemán tuviste una muy buena participación. Sí, gracias a Dios, hemos estado haciendo un gran trabajo entre todos, la verdad está muy sólido el bullpen, todo el mundo está atacando la zona, estamos ejecutando picheos y pues gracias a Dios los resultados ahí están. Ahora vendrá la super ronda en Hermosillo el próximo miércoles, vendrán enfrentamientos contra novenas como Colombia, Venezuela, Panamá. ¿Crees que cambia un poco el manejo de la situación del llevar el juego a juego? No, 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 hay que seguir igual, no hay que hacer ni más ni menos, sino lo que se ha estado haciendo hasta el día de hoy, el equipo está haciendo y ejecutando todo tanto defensiva como ofensivamente y pues seguir adelante. Aquí en Ciudad Obregón le respondió su afición, ¿qué esperan que haga lo mismo la gente que está en Ciudad en Hermosillo? No, no tenemos duda que nos van a apoyar y que van a estar al 100% junto con nosotros y a buscar el campeonato, que es lo, a defender el título y que es lo que se está buscando. Gracias Paco. Gracias.